¡Hola a todos! ¿Qué tal están? Mi nombre es Carolina, este canal se llama La Esquina Literaria y aquí yo les hablaré de diversos temas relacionados a los libros. Les mostraré los libros que compré y algunos regalitos, así que vamos a empezar con el video. También, si no han visto la primera parte de este book haul, o sea, del book haul del mes de marzo-abril, se los dejaré aquí el like, que creo que está de este lado, para que lo vean. Así que vamos a comenzar. En total conseguí 24 libros en menos de dos semanas, lo cual es demasiado para mí, o sea, tengo que controlar un poco más. La verdad es que la feria del libro estaba llena de ofertas, así que no me pude resistir. Y los primeros libros que les voy a mostrar son algunos clásicos que conseguí. El Principito de Antoine de Saint-Exupéry, que es un clásico francés, la mayoría de ustedes quizás lo conocen. También es el libro favorito de muchas personas. Y ese libro, en realidad, lo he leído, lo leí cuando estaba en la escuela, pero la versión que tenía estaba totalmente rota. Y lo que me encanta de este en particular es que, chicos, miren, está dividido. Una parte en español, tiene imágenes súper lindas, y una parte en inglés, o sea, que es súper, súper cool. Es una edición bilingüe y la verdad es que estuvo bastante barato, a 150 pesos, lo cual es maravilloso para mí. Mientras que en el stand de actualidad pude conseguir otros clásicos, como La Metamorfosis de Frank Kafka, que mírenlo aquí, este libro yo no lo había leído, y sé que es súper, súper bueno. Y en la actualidad voy por la página 18, es súper corto, es muy corto, tiene 125 páginas, y planeo leerlo muy pronto. Si quieren ahora enseñar el canal, por favor, díganme en los comentarios y también díganme si lo ha leído. En el mismo stand de actualidad conseguí El Man de Jane Austen. Como saben, solamente tengo un libro de Jane Austen, y es Orgullo y Prejuicio. Y la verdad es que esta edición me pareció muy linda. Miren qué detalles más bonitos. Y lo único que no me gusta de este libro son las letras. Son súper diminutas. En el mismo stand conseguí Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky. Este libro me lo había recomendado mucho a algunos de ustedes. Este es uno de los mejores libros de la literatura universal, y la verdad es que me siento muy feliz de tenerlo. Y lo único malo también de ese libro es que las letras son súper pequeñas, pero ya vamos a ver cuándo lo leo, porque sí, quiero leerlo pronto. Y el último libro que conseguí en ese stand de actualidad fue El Hombre Mediocre de José Ingenieros. Estos libros que les mostré estaban como a $150 pesos, en realidad no recuerdo el precio exacto, pero estaban súper baratos. Y este estaba como a $250 pesos, lo cual es bastante económico aquí en mi país. Ahora vamos a pasar a los libros juveniles que conseguí en otros stands. En librería Cuesta, en el stand de librería Cuesta había un 25% de descuento en los libros, y conseguí allá 8 lugares que me recuerdan a ti de Alberto Villarreal. Ustedes no saben quién es Alberto Villarreal, es un booktuber mexicano y es uno de los más famosos en lo que es Booktube Latinoamérica. Y la verdad es que estaba muy feliz de comprar ese libro, porque había oído cosas buenas de él, pero ya lo leí. Así que les haré una reseña aquí del canal para mostrarles todos los sentimientos que me provocó. Y también este libro que me tiene súper súper emocionada y es mi lectura actual, Un monstruo viene a verme, de Patrick Ness. Este libro lo quería desde hace muchísimo. Y lo que más me gusta de este libro es que, bueno, aquí pueden ver la portada de la película. Lo que más me gusta es que tiene una sobrecubierta y el libro original, Desnudo, es súper súper lindo. Por acá tiene relieve y sí chicos, tiene aproximadamente 205 páginas y es una historia bastante agradable. Lo comencé ayer y casi lo estoy terminando y me encanta el libro. Ahora vamos a pasar a Océano, que estas personas son mi amor, los amo con locura. Tenían ofertas maravillosas de libros a 200 pesos una mesa completa y los otros con un 25% de descuento. Pero solamente compré dos libritos de allá y fue Éramos mentirosos de E. Lockhart. Y la verdad es que estoy súper emocionada por leerlo porque incluso estaba en mi cajito de compra de Amazon. Así que cuando lo vi allá me emocioné. Y chicos, por si ustedes no saben, este es el libro que se estará grifando en el canal el 11 de mayo. Creo que cuando suba este video probablemente haya pasado. Y sí chicos, agradezco muchísimo Océano porque les pedí a ellos que creería este libro para ustedes. Y con muchísimo gusto me lo dieron, así que estoy súper feliz. Si el concurso no ha pasado de aquí a eso, pues les dejaré aquí debajo los links para que participen. Es un sorteo solamente para la República Dominicana y mucha suerte a todos. El otro libro que conseguí en el stand de Océano fue Rainbow de Pedro Cabilla. Me sentí muy feliz de conocerlo. Es un escritor puertorriqueño que reside actualmente en el país. Y si ustedes quizás han visto este nombre a algún lado, es que también hay una película protagonizada por Nash Laubar y un conjunto de actores súper maravillosos. Y lo que más me emociona de este libro es que está firmado por él. Y sí, wow. Yo estoy muy feliz. Porque pienso que cuando los libros están firmados por los autores, ellos plasman una parte de su alma y lo ponen aquí. Así que muy pronto también leeré este libro y habrá una reseña en el canal. Así que apreciéntame la portada. ¡Qué hermosa! Dice muchas cosas, la verdad. También les mostraré un montón de libros que le compré a Melissa, que es una bookstagrammer dominicana. Y sí, les voy a mostrar por qué. La verdad es que son bastantes. Los primeros que les voy a enseñar es The Fifth Wave y The Infinite Sea de Rick Jancy. Son la quinta ola y el mar infinito. Creo que se llama así en español. Y he escuchado muchas opiniones de estos libros. Sé que de esta primera parte hay una película. Y bueno, la verdad es que ella lo estaba vendiendo. Está en excelentes condiciones. Y yo no quería perder esta oportunidad. También le compré Los Ojos de mi Princesa de Carlos Octavos Sánchez. Esta fue la mejor compra de todas. Porque este libro en particular lo leí a los 15 años de la biblioteca de mi escuela. Y me gustó tanto que lo leí de un solo día, pero no pude conseguirlo en otra parte. Y me sentí muy, muy privilegiada a pesar de que está usado, de tenerlo por fin. Porque se convirtió en esa época en uno de mis libros favoritos. Y los dos últimos libros que le compré a Melissa fueron Where She Went. Esta es la segunda parte de If I Stay de Gail Foreman. Esta es la portada de la película y estas son las portadas originales. Y también estoy muy, muy feliz por este libro. Porque, wow, no lo pude conseguir en otro lado. Y If I Stay lo compré en una feria de libros aproximadamente hace tres años. Y me enganchó bastante. Así que estoy muy, muy feliz de leerlo pronto. Y por último, por una manución importante de las compras que leí a Melissa. Estuvo The Dove de Cody Kemplinger. Este libro, oh my God. Este libro lo leí en una plataforma digital hace aproximadamente tres años. Y lo amé. Y no lo pude conseguir en el país porque no lo encontraba en ninguna librería. Y cuando vi que ella lo tenía a un precio tan barato. Pues no lo pensé muchísimo y lo compré. Porque además está en excelentes condiciones. Y simplemente lo quería en físico porque me encantó. Porque a mi parecer la adaptación cinematográfica no le da ni a los tobillos al libro. Y sí chicos, deben de leerlo. También les voy a mostrar dos libros que le compré a una booktuber dominicana a Nicole. Que fue A Long For The Ride de Sarah Dessen. Leí un libro de Sarah Dessen hace aproximadamente un año y medio. Y fue Just Listen. Y el libro me encantó además. Las portadas son súper súper preciosas. Y cuando ella dijo en un grupo que lo estaba vendiendo pues que lo pensé y se lo compré. Y también An Abundance of Gatherings de John Green. Este libro me hace muy feliz también. Porque casi no tengo libros de John Green. Y lo mejor es que está en inglés y me encanta la portada. Y me aparcatea adentro que tiene... Se me olvidó el nombre de esto. Si mi profesor de matemáticas de la secundaria me asesina. Pero tiene esto... Un plano cartesiano. Thank you, mind. Firelight, Chica de Fuego. Banish, Chica de Niebla. Y Haydn, Chica de Luz. Todos por Sophie Jordan. Y la verdad es que estos libros los había escuchado un montón. Y me hicieron muy feliz cuando los vi. Y bueno, no sé muy bien de qué van. Pero por lo que veo es una lectura muy ligera porque no tiene tantas páginas. Y quería leer una trilogía diferente así que vamos a ver qué tal. Y ya para terminar les mostraré uno de los regalos que recibí en estos días. Y el primero de estos es una selección de poemas de René de Risco Bermúdez. Que fue el autor a quien fue dedicada a la Feria del Libro este año. Este pequeño librito o esta recopilación de poemas. Que estaba regalando en el stand de la Vicepresidencia de la República Dominicana. Yadder del Mundito de los Libros me regaló este libro. Porque lo gané hace algunos meses en su blog. Y es Ciudadano de Otro Mundo de Hans y Severino Roberts. Y es de la Editorial Santuario. Así que también vamos a apoyar un poco lo que es la literatura dominicana. Mi padre me regaló hace algunos días 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Este libro no lo había leído. Sí, shame on me. I know. Sé que debo de leerlo porque es uno de los mejores libros en la literatura latinoamericana y mundial. Y sí. A pesar de que está un poco usado. Me gusta porque es original. No es un tipo de falsificación. Nada de eso. Así que muy pronto quizás lo lea. Y dos libros que me regalaron ya por último fue este de Let It Snow de John Green, Maureen Johnson y Lauren Miracle. Este libro me lo regaló la librería dominicana. Y muchísimas gracias a la librería dominicana por este libro. Me hace muy feliz tener otro libro más de John Green. Y la portada es súper súper linda. Este lo quería leer en inglés. Lo quería también en mi carrito de Amazon. Pero voy a esperar a que venga el invierno porque por lo que sé son historias de romance en Navidad. Y sí. Díganme también en los comentarios si lo he leído. Y por último, por una manera importante, les mostraré uno de los libros que más me emociona. Porque me lo regalaron desde Suiza. Un booktuber dominicano que se los dejaré aquí en el link de su canal. Y es Amy y Roger, 5.20 kilómetros para enamorarse de Morgan Mattson. Y estoy súper feliz porque ese libro me lo quería desde hace un montón. Es un viaje en un automóvil de ciudades en ciudades. Y me estaba fijando en el libro que tiene algunas cartas. Tiene el nombre de canciones. Igual que el otro libro de Morgan Mattson. Por ejemplo, miren acá. Y sí, chicos. Me encantan todas estas cosas. Y muchísimas gracias Vladimir por el libro. Lo leeré muy muy pronto. Y hasta aquí fue el book haul de la feria de libros. Slash regalos. Slash muchas cosas más. Espero que les haya gustado. En total, fueron muchos libros. No puedo ni siquiera con ellos. Son bastantes. Y díganme en los comentarios a mí si fueron a la feria de libros. ¿Cuántos libros compraron? ¿Cuáles compraron? ¿Si han leído alguno de estos libros que les mostré? Todo lo que me quieran decir en los comentarios me haría sentir muy feliz. Muchísimas gracias por todo el apoyo que me da aquí en el canal. Voy a bajar los libros porque de verdad pesan demasiado. Me siento muy agradecida por todo su apoyo, por todos los likes, comentarios y suscripciones. Me hace muy muy feliz. Recuerden que tengo algunas redes sociales que son mi Twitter, mi Facebook, mi gutriz, mi Instagram y mi blog. Se me calabró un pie. Genial, Carolina. Es muy inteligente. Y también recuerden que si les gustó este video pueden darle me gusta, suscribirse al canal y compartirlo con sus amigos lectores. Así que muchísimas, muchísimas gracias por ver este video y hasta la próxima. Bye. Wow, se me calabró un pie por estar sentado así.